La Biblia Ilumina Tu Vida 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 En la historia de su vida, en su ciclo vital Es conocer a Dios, hermanos y hermanas Es desarrollar su vida sobrenatural Cultivarla Y recordarles, hermanos y hermanas, esa oración que hemos recomendado La oración en familia, siete minutos, todos los días a una hora determinada La familia presente, los niños que ya tienen uso de razón, que pueden entender también que estén presentes La oración es Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de María Santísima Se responde, envíanos, envíanos tu Espíritu Santo Envía tu Espíritu Santo, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural La vida sobrenatural El amor perfecto La certeza de la fe La certeza de la esperanza La alegría La paz El don de la oración La pureza La mansedumbre La mansedumbre La humildad La humildad El servicio El servicio Y la fuente suprema de esas vidas sobrenaturales La conciencia filial Soy hijo de Dios Hagamos esa oración todos los días, hermanos y hermanas Con fe Que el Padre envíe su Espíritu Santo Para que su Espíritu despierde en nosotros la vida sobrenatural Que es la vida de Dios en nosotros Y esa vida hace posible una relación consciente Con el yo soy el que soy Tenemos un papá tejreno O lo tuvimos, una mamá tejrena O la tuvimos Y tuvimos o tenemos una relación consciente Con papá y mamá Sé que existe Que está ahí Que está presente Tengo la certeza Le queremos tener la certeza De que el yo soy el que soy Eterno El existente La vida El poder Dios Es mi papá Y me ama Pidamos esa gracia, hermanos y hermanas Y precisamente hoy Entramos Comenzamos a comentar Hermanos y hermanas Un salmo bellísimo Salmo 63 Que la Biblia de Jerusalén Intitula Sed de Dios Y aquí la vida sobrenatural Tener sed de Dios Tener hambre de Dios Tener deseo Tener deseo De Dios Y cuando tenemos la vida sobrenatural Desarrollada Despierta Este deseo es Más vehemente Es más intenso Que los deseos naturales Un deseo natural El deseo sexual Un hombre enamorado Apasionado Por una mujer Una mujer apasionada Enamorada De un hombre Siéntete deseo Quiere estar con esa persona Que ama Es un deseo Natural El deseo de comer Un deseo natural El deseo de tomar agua Un deseo natural El deseo de descansar Dormir Algo natural Que tenemos Estos deseos Cuando la vida sobrenatural Está desarrollada Cultivada Consciente En nosotros El deseo De Dios Es mucho más intenso Que el deseo de un hombre Por una mujer Y viceversa El hambre de Dios Es mucho más Intensa Que el hambre Del cuerpo Por alimento Y la sed De Dios Es mucho más Intensa Que la sed Del sediento Por agua Y el deseo De descansar En Dios Eternamente Es mucho más intenso Es mucho más intenso Que el deseo Que tiene el cuerpo De descansar Cuando está cansado Lo sobrenatural Supera siempre Lo natural Hermanos 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 Esta es la vida Esta es la vida Que queremos Que se desarrolle En nosotros Esta es la vida Que queremos Vivir La vida Sobrenatural Yo paso Yo paso un día Sin comer Siento hambre Es algo natural Paso un día Sin beber Siento sed Es algo Natural Quiero agua Un deseo Más inmenso De Dios Sucede Hermanos Hermanas Cuando Dios Ingrumpe En nuestra vida Y despierta En nosotros Esa vida Sobrenatural Que lástima Hermanos Hermanas Que millones Y millones De seres humanos Pasan Por este mundo Sin gustar Cuán bueno Es el Señor Gustamos Si lo natural Pero no hemos gustado Lo sobrenatural Es una lástima No hemos gustado Lo verdadero Lo verdadero Lo verdadero Es Dios El existente El eterno El fundamento De toda vida Dios Se vamos Hermanos Hermanas Ya Seguir comentando Por lo menos Hoy la introducción Del hermosísimo Salmo Que rezamos Todos los Al inicio De la De la semana De una semana Saben que el salterio Está dividido En cuatro semanas En la primera semana La primera semana Siempre El domingo Rezamos este hermosísimo salmo En las laudes El salmo 63 62 Dios Tú mi Dios Yo te busco Eso es lo que queremos Hermanos Hermanos No nos cansamos De repetir Esta ansia De Dios Un salmo Muy parecido A este El 41 Como busca La sierva Corrientes De agua Así mi alma Te busca A ti Dios mío Tienes sed De Dios Del Dios vivo Si pidamos Hermanos Hermanos Al Padre Que nos dé Su Espíritu Santo Que despierte Nosotros Esta ansia De Él Esta sed Esto es un don Espíritu Lo otro Es natural O sea Yo no necesito Un ejercicio Para que me dé Hambre Eso viene El hambre No necesito Hacer un ejercicio Para que me dé sed Eso es natural Ah yo necesito Algo Para que despierte La vida El ansia De Dios Eso no es natural Y repito Millones y millones De seres humanos Aún estando En la iglesia No sentimos Ese apetito Esa hambre De Dios Como sentimos Hambre De alimento ¿Quién despierte Esa hambre? El mismo Dios Eso no es natural Hermanos Hermanos Esa hambre La despierta Dios Y por eso Esta oración Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima Que fue La criatura Humana Que más Desarrolló La vida Sobrenatural No ha habido Ni habrá Otro ser humano Con una vida Sobrenatural Tan desarrollada Como la Virgen Santísima No ha habido Ni habrá Un ser humano Con una vida Sobrenatural Con una relación Consciente Y vinculante Con Dios Como la tuvo María Santísima Por eso Ella es La principal Intercesora Ella que vivió Esta vida Tan plena Nadie como ella Que se apiade De nosotros Para que nosotros Vivamos Esa misma vida Que tengamos Más hambre De Dios Que hambre De alimento Que tengamos Más sed De Dios Que sed De agua Que tengamos Más necesidad De descansar En Dios Que el cuerpo Necesidad De descanso Encomendamos María Padre Por intercesión De María Santísima Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Que está Dormida Que está Dormida Cuando esa vida Sobrenatural Está despierta Tenemos Más hambre De Dios Que de alimento Más hambre De Dios Que de alimento Más sed De Dios Que de alimento Y buscamos Más a Dios Que un ser humano Busca El agua Cuando tiene sed Repito Hermanos Hermanas Esto es lo más Hermoso Lo más sublime Lo más bello Que le pueda pasar A un ser humano En el discurso De su vida En su ciclo Vital No hay nada Más bello Que no lo hay No lo hay Dios Es Dios 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 es la belleza Dios es el amor Dios es la paz Dios es la alegría Dios es el conocimiento Dios Dios es la ciencia Dios es el poder Dios es la autoridad Dios lo es Todo Todo lo bueno Procede de él Entonces hermanos Hermanas Esa vida existe Y no solamente Que existe Sino que la vida Verdadera Todo perece Todo perece Todo lo creado Perece Desaparece Dios no Dios es eterno Dios no perece No desaparece No se extingue Simplemente es 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 Dios es Pidamos hermanos Hermanas Padre Que se apriade De nosotros Y que por la intercesión De la madre De su hijo De la madre De su hijo Bendito Ella también Es bendita Que nos Mire con ojos De piedad Y envíe Su Espíritu Santo La tercera Persona De la Santísima Genedad Para que ese Espíritu Despierte En nosotros La vida Sobrenatural La conciencia La conciencia Filial La conciencia Kenótica La certeza De la fe La certeza De la esperanza La alegría El amor La paz El don De la oración La capacidad De servir Lo bello Lo sublime Como dice Pablo El reino de Dios No es comida El reino de Dios No es bebida El reino de Dios Es justicia Paz Y gozo En el Espíritu Santo Justicia Paz Y gozo En el Espíritu Santo Esa es La vida De Dios En nosotros Adoremos A aquel Que ha venido A este mundo Ha muerto Y ha resucitado Para que esa vida Crezca Se desarrolle Y llegue A su plenitud En nosotros El verbo eterno Del Padre Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Dios Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu bien Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eres En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen De la Alta Gracia Protectora Del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima Nuestra Señora De las Mercedes Patrona Del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Amado Eterno Y adorado Jesús Hijo Del Dios Vivo Eres El buen Samaritano Que nunca Pasa de largo Ante una necesidad Humana Te suplicamos Por la indecisión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones De amor Que esa Plenitud De gracia Que brota De tu misterio Pascual Que celebramos Y actualizamos En la Santa Eucaristía Se haga eficaz En nuestras Vidas Bendice a cada Televidente Jesús Bendice a cada Miembro De su familia Bendice a cada Ser humano Jesús Que habita En este Planeta Tierra Tú Que vives Reinas Por Los siglos De los siglos Amén Jesús En ti Confío Jesús Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.